A unos días de acabar el mes de septiembre, conocido como el mes de la patria, nosotros al fin viernes hemos llegado hasta la Fuente Maya a desestresarnos un poquito y como es merecido, a platicar con Rambo. ¿Qué tal Rambo? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, me encuentro bien, gracias a Dios, aquí con los amigos para platicar. Vamos a platicarles del grito de independencia, ya pasó, pero vamos a platicarles sobre cómo estuvo el grito de independencia y el desfile. En el grito no pude ir, pero sí vi lo que se llaman los voladores de colores y todo eso desde la esquina de mi casa y como lo he visto y lo he vivido, me imagino que se puso bueno por los bailes y el cotorreo que tienen la gente ahí, las familias que fueron a pasear, a festejar el día de la independencia, para que realmente tenga una distracción por medio de familiar con sus hijos y ver la fiesta del grito de independencia y gritar viva México. Pero bueno, como todo mexicano, nosotros suponemos que Rambo festejó al estilo mexicano, al estilo ranchero, con su tequila y con su cerveza, o cuéntanos, a ver Rambo, ¿cómo festejas el 15 de septiembre ahí en tu casa? Pues parece que sí, lo adivinó, con mi tequila y mi cerveza, pero sí, con medida, ¿no? Sí, me tomé varias cervezas y tequila muy fuerte, pero sí me tomé un algo ahí, pues, saldoso y combinado, y la pasé bien ahí en mi barrio. ¿Y tú crees que está bien que los mexicanos celebren tomando y disfrutando por aquella gente que perdió la vida por nuestra independencia? Verdaderamente, es un festejo para celebrarlo por la gente que perdió la vida por nuestra independencia, pues, claro que sí, viva México, por los que pusieron la vida por nuestro México, y pues, a veces por el dolor o el pensamiento que tengamos cada mano, pues, requerimos de tomarnos una cerveza y festejarlo, para despedir este 15 de septiembre y recordar siempre a nuestros patriarcos que murieron por nuestro México, como los niños héroes de Chapultepec y varios representantes mexicanos de nuestro país México. ¿Cómo crees que me vería yo si en vez de traer esto yo trajera un traje así de Adelita y atrás trajera un costal y un rebozo y yo trajera a mi niño? ¿Cómo crees que me vería? Pues, como es tu costumbre, te vería bien, porque de cualquier clase de vestuario, siendo fea o sea bonita, siempre eres mujer, y sería bien, porque, pues, se gusta tu tipo de vestuario, pues, lo manejas y, pues, te vería bien siempre. Con esa sonrisa de simpatía, pues, siempre con ipil o con bata o con lo que tengas, te ves bien como todas las mujeres feas o bonitas. Lo que más me gusta de nuestro país México es que siempre ha habido paz, trabajo y desarrollo de país, de ciudad, y, pues, que está volviendo bonito. Sobre todo no se nos olvide que la naturaleza es algo bello, siempre y cuando se mantenga limpio, tanto como las flores, como esta. Amaría las flores, amaría esa, digo, amaría tu luz. Sí, es algo bonito. Algo que podemos ver es que tú, como buen mexicano, como buen ranchero, festejando el mes patrio, tú te dejas tu bigotito así, bien bonito y bien cuidado. Eso es algo que todos los hombres, a mi manera de pensar, deberían de tener. ¿Tú le aconsejas a los hombres que se dejen también su bigote como muestra de patriotismo? Pues, como somos, somos, como nos quieran, nos van a querer, pero sí es bueno siempre darle su perfilación a los bigotes, darle su candadío y su peloqueadita y todo eso, para no tener un descudo y, pues, no ser feo, más feo de lo que uno es. Pero, como les digo, con el tiempo, pues, unos somos bonitos y con el tiempo quedamos feos, según el arreglo que tengas de persona. Entonces, al Rambo le gusta peludo. Pues, a mí me gusta estar peludo, pero, pues, con medida, sí, con medida. Oye, Rambo, otro tema que es muy importante es que a los niños de ahora les gusta mucho jugar con los juegos pirotécnicos, pero muchos se lastiman. ¿Tú qué recomendación les darías a esos niños que les gusta jugar? De que la pólvora es tóxica, sobre todo para el ojo y el respiro de la, de, ¿cómo se llama? De, de, para respirarlos es malo, porque, pues, es, es pólvora, es, es un, es un veneno. Entonces, les recomiendo que los cuiden mucho sus familias para que no se vayan a explotar en la mano, se vayan a lastimar y no se vayan a quemar la vista, ni respirar pólvora porque les puede dar gripa, es peligroso. Igual, y luego si cae la lluvia, pues, se pueden mojar los juegos y, pues, ya no sirven para nada. Ese día se comentaba que podía llover. ¿Cuándo lleva a ti te gusta ver gotear? Pues, a mí ver, a mí me gusta ver, a mí me gusta ver tus ojos. Mientras tanto, pues, vamos a tratar de pasarla bien, porque ya empezaron las lluvias y hay que cuidarnos del mal tiempo. Entonces, ¿tú no quieres ver gotitas? Pues, yo quiero ver delgaditas, chicas, pero chavas. Gotitas, gototas, pues, pues, ya caerán por allá, pero, pues, yo espero que me caiga... Un milagro. Un milagro, como la de los ojos de esta chica, preciosas, preciosos, bonitos, y esa sonrisa. La felicito, pues, tiene esa belleza, y a mis amigos que nos están aquí grabando. Mucho gusto y que la pasen bonito. Hasta la próxima. Hasta la próxima y que la pasen bonito. Felicidades, felicidades para mi gobierno que está llegando, chiquemal, preciosos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!